Como te contamos en el episodio anterior, varios iconos de la exploración espacial, incluidos Neil Armstrong y Eugene Cernan, manifestaron públicamente su desacuerdo con la visión de Musk de enviar humanos a Marte. Sin embargo, a pesar de las críticas, Musk no se dejó intimidar. Sabía que la visión de SpaceX era algo revolucionario y que con el tiempo la gente entendería su importancia. Y de hecho, coincidirás conmigo en que el tiempo está demostrando que tenía razón. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Jornada del Emprendedor. En este canal compartimos contenido para personas como tú, que tienes interés en desafiar tus límites, abrir nuevos caminos y vivir con propósito. Creemos que emprender es mucho más que crear un negocio, es abrazar un estilo de vida que nos haga vibrar. Ayúdanos a que más personas conozcan el canal, déjanos tu valioso like y si aún no lo has hecho, suscríbete activando la campanita. La NASA, que es la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio en los Estados Unidos, aunque al principio se mostró escéptica, empezó a darse cuenta de las oportunidades que SpaceX ofrecía para el futuro de la exploración espacial. En 2006, los primeros cohetes de la empresa de Elon Musk se presentaron al público y SpaceX inició una serie de lanzamientos que atrajeron la atención de la Agencia Espacial Estadounidense. En 2008, SpaceX firmó un contrato bastante importante con la NASA. Este acuerdo implicaba el envío de suministros a la Estación Espacial Internacional. Esto, como te puedes imaginar, supuso un hito clave para SpaceX. En primer lugar, porque al asociarse con la NASA, una de las agencias espaciales más grandes y respetadas del mundo, SpaceX ganó instantáneamente un estatus de seriedad y de competencia. Esta colaboración fue, por así decirlo, un certificado de calidad e innovación que ayudó a la empresa a atraer nuevos clientes, inversores y también a socios comerciales. En segundo lugar, fue importante porque el contrato con la NASA proporcionó una muy relevante base financiera para SpaceX, permitiéndole seguir invirtiendo en el desarrollo de nuevos cohetes y tecnologías. Esto sucedió, además, en un momento clave económicamente y le permitió tanto superar obstáculos financieros como avanzar con las ambiciones espaciales y personales de Elon Musk. Además, y en tercer lugar, trabajar con la NASA le proporcionó a SpaceX los recursos necesarios para continuar con el desarrollo del Falcon 9, un cohete que se convertiría en uno de los más importantes de la historia de la compañía. El Falcon 9, además de estar diseñado para transportar carga a la Estación Espacial Internacional, también se convirtió en un vehículo fundamental para enviar astronautas y llevar a cabo misiones comerciales al espacio. Este cohete revolucionó la industria, ya que fue el primero reutilizable. Esta tecnología desarrollada por SpaceX fue un completo éxito. Al hacer los cohetes reutilizables, SpaceX ha reducido significativamente los costes de las misiones espaciales, haciéndole acceso al espacio más asequible. Sin embargo, no te pienses que llegar hasta firmar el contrato con la NASA fue un camino de rosas, en absoluto. Es importante destacar la gran cantidad de desafíos que enfrentó SpaceX en sus primeros años de vida. Y te digo esto porque si hay una lección valiosa que podemos sacar de aquí, es precisamente la manera en que Elon Musk y su equipo gestionaron los fracasos y las dificultades en los lanzamientos, algo que forma parte de cualquier gran proceso de innovación. El primer fracaso, de hecho, ocurrió en 2006, cuando el primer Falcon, el Falcon 1, el primer cohete diseñado por SpaceX, explotó poco después del lanzamiento. La empresa tuvo que lidiar con la humillación pública y las dudas sobre la viabilidad de su proyecto. Sin embargo, Musk y su equipo no se rindieron. Continuaron trabajando, aprendiendo de los errores y mejorando las tecnologías. Un año después, en 2007, SpaceX sufrió otro revés importante. El segundo lanzamiento del Falcon 1 también falló. Esta vez fue debido a un problema técnico con el combustible. Sin embargo, de nuevo, lo más importante no fue el fracaso en sí, sino cómo reaccionó SpaceX. En lugar de detenerse o rendirse, Musk invirtió aún más en la empresa, buscando aprender de los errores y solucionar los problemas que identificaron. En 2008, llegó un nuevo golpe. El tercer lanzamiento del Falcon 1 fracasó. Y el futuro de SpaceX, de repente, aquí sí que se volvió incierto. Musk, que ya había invertido gran parte de su fortuna personal en la empresa, estuvo al borde de la bancarrota. Muchas personas creían que estaba perdiendo tiempo y dinero en algo imposible. Sin embargo, a pesar de ello, siguió adelante. No solo porque creían el potencial del proyecto, sino porque sabía que el fracaso es parte del proceso de innovación. No fue hasta el cuarto lanzamiento, en 2008, cuando el Falcon 1 finalmente tuvo éxito, ya que consiguió colocar una carga en Orbit. Este éxito marcó un punto de inflexión para SpaceX. A partir de entonces, la empresa comenzó a recibir más atención, tanto de la NASA como del sector privado, como ya te conté. El éxito del cuarto lanzamiento fue un hito clave, pero también lo fue la perseverancia tras los fracasos anteriores. Sin ese compromiso inquebrantable, SpaceX probablemente no habría alcanzado el éxito que tiene hoy. Aunque todavía no ha llevado manos a Marte, SpaceX ha allanado el camino con innovaciones tecnológicas y pruebas pioneras, inspirando con ello a la próxima generación de exploradores y científicos. Sus logros han permitido acelerar la exploración espacial, fomentar la competencia y la innovación en el sector espacial, y con ello consolidar la empresa como una de las más visionarias de la actualidad. Ha venido, en cierto modo, a democratizar el acceso al espacio. Hola de nuevo, espero que estéis disfrutando este vídeo. Por favor, recuerda dejarnos ahora tu like y suscribirte aquí al canal Jornada del Emprendedor. Dedicamos muchas horas a crear este contenido para ayudarte en tu visión como emprendedor, y por ello, conocer tu opinión es extremadamente importante para nosotros. Cuéntanos en los comentarios si este formato está siendo relevante para ti. Nos ayudará mucho a seguir inspirando a más personas. A día de hoy, SpaceX colabora con la NASA para transportar provisiones y astronautas a la Estación Espacial Internacional, y a través del proyecto Starlink, ofrece Internet de forma global, especialmente de hecho en regiones remotas. Además, ha iniciado el turismo espacial con misiones privadas como Inspiration4, y avanza en el desarrollo de la Starship, diseñada para futuras misiones interplanetarias, incluido ese sueño de Musk de colonizar Marte. Los aparentes fracasos que te he contado y la manera en la que también fueron gestionados, son un claro ejemplo de perseverancia, resiliencia y aprendizaje constante. Para cualquier emprendedor que siga la jornada como emprendedor de Elon Musk, la gran lección que se puede extraer de aquí es que el camino hacia el éxito no es una línea recta. Hay fallos, errores, también hay contratiempos. Lo importante es cómo nos levantamos tras cada caída y seguimos luchando por lo que queremos. En el caso de SpaceX, la persistencia tras cada fallo permitió que la empresa se convirtiera en líder mundial en la industria espacial. Lo mismo puede suceder contigo si persistes y aprendes de cada error a largo plazo del camino. Avanzando en esta jornada emprendedora, la decisión de Elon Musk de invertir en Tesla Motors poco después de fundar SpaceX fue un movimiento estratégico y al mismo tiempo un riesgo también bastante considerable. Volviendo de nuevo un poco atrás, volvemos a julio de 2004, poco más de un año después de crear SpaceX, Musk empleó parte de la fortuna que había obtenido con la venta de Paypal para invertir en Tesla Motors, una empresa que aún se encontraba en sus primeras etapas. Pese a que probablemente no lo sepas, Tesla fue fundada por Martin Eberhardt y Mark Tarpenning, pero fue Elon Musk quien aportó los recursos necesarios para su expansión, además de convertirse en el CEO de la compañía y, en definitiva, en su gran visionario. Cuando Musk invirtió millones de dólares de su propio bolsillo en Tesla, estaba depositando toda su confianza en el éxito de una idea que podría o no funcionar. En aquel momento, muchos lo veían como un visionario excéntrico, pero él estaba completamente seguro de que las oportunidades estaban en innovaciones clave como la movilidad eléctrica y el desarrollo de tecnologías sostenibles. Con el dinero que invirtió, Musk no solo ayudó a Tesla a sobrevivir a los primeros años difíciles, sino que con el tiempo también transformó a la empresa en el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo. Ni más ni menos, aunque el riesgo era alto, el retorno fue impresionante. Bajo el liderazgo de Musk, Tesla no solo dio a conocer los coches eléctricos, sino que también se convirtió en una de las empresas con más valor del sector automovilístico. Musk no se limitó a desarrollar vehículos eléctricos de alto rendimiento, como el Tesla Roadster, sino que también desafió a la industria con innovaciones en áreas como las baterías y el almacenamiento de energía. En 2020, Tesla alcanzó un valor de mercado superior a 800.000 millones de dólares, lo que convirtió a Musk en uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Podemos hablar de dinero? Está muy bien, pero el éxito de Elon va más allá de las cantidades. De hecho, Musk quería contribuir creando un futuro sostenible. Desde el principio, creyó que Tesla no solo era una empresa de coches, sino un motor de transformación de la industria automotriz a nivel global y una pieza clave para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Además de los coches eléctricos, Tesla se expandió al mercado de soluciones de almacenamiento de energía, como las baterías Powerball y sistemas solares como el adquirido a través de SolarCity. Estas innovaciones consolidaron a Musk como un pionero de la revolución sostenible, llevando a Tesla más allá de la movilidad eléctrica y posicionándola a la vanguardia de la tecnología limpia. Para los emprendedores que escuchan este episodio del canal Jornada del Emprendedor, la historia de Musk con Tesla es una lección sobre cómo asumir riesgos calculados, apostar por el futuro e invertir en proyectos innovadores. Cuando invirtió su dinero en Tesla, no estaba apostando solo por una empresa de coches eléctricos, sino creyendo en un cambio de paradigma que sería beneficioso, no solo financieramente, sino también para el planeta. Al igual que con SpaceX, Musk sabía que la innovación debía considerarse como una visión a largo plazo y a diferencia de muchos que eligen la seguridad, él abrazó el riesgo y la incertidumbre. Nada fácil, ¿verdad? El éxito que Tesla ha experimentado, no solo económicamente, sino también como un agente transformador de la industria, es una prueba de que las grandes ideas pueden cambiar el mundo, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Por tanto, para todo emprendedor, para toda emprendedora, nunca subestimes el poder de una visión clara y la disposición de dedicarte de la mejor manera posible para hacer la realidad. La historia de Musk es un ejemplo clásico de que el éxito no viene por ciencia infusa. Hay desafíos, evidentemente, pero los grandes proyectos que transforman industrias a menudo se construyen sobre apuestas audaces, decididas y creencias inquebrantables. Si un proyecto falla, se aprende de él. Si un riesgo no funciona, siempre hay una nueva oportunidad a la vuelta de la esquina. Desde el principio, Elon Musk siempre tuvo una visión clara sobre lo que los coches eléctricos podrían y debían ser. Para él, no debían ser solo una alternativa ecológica, a los coches de combustión, sino una opción más atractiva en todos los aspectos, rendimiento, diseño y también funcionalidades tecnológicas. Sabía que para que los coches eléctricos fueran aceptados masivamente, debían ser más que simplemente sostenibles. La gente debía soñar con conducirlos y también disfrutarlos. Con esta idea en mente, Tesla ha destacado creando coches con un rendimiento impresionante, como el Tesla Roadster, por ejemplo, que desafió las expectativas de lo que un coche eléctrico podía lograr. No se trataba solo de ser ecológico, sino de ser el mejor de su clase. Tesla ha sido una de las pioneras en integrar funcionalidades que hasta entonces eran inéditas en el mercado automovilístico. El diseño futurista y minimalista de sus coches es impresionante, con interiores limpios y modernos, pero esto también se complementó con una característica que marcó una gran diferencia. La pantalla táctil central. Esta pantalla no solo reemplazó muchos botones tradicionales, sino que también se convirtió en el centro de control para los conductores, ofreciendo una experiencia única dentro del vehículo. Además, las funcionalidades de piloto automático, uno de los hitos tecnológicos de Tesla, no solo ha incrementado la comodidad para los conductores, sino que también ha posicionado a la empresa como líder en el desarrollo de coches autónomos. Elon Musk siempre creyó que la tecnología era un pilar fundamental para la innovación y Tesla transformó por completo el concepto de conducción. Pues bien, por aquí cerramos este episodio. Como puedes ver, la historia de Elon es fascinante. Hoy te hemos hablado de cómo han nacido SpaceX y Tesla, dos de las grandes empresas de Elon Musk, y has podido conocer que su camino hasta aquí no ha sido sencillo. Sin embargo, aún nos queda mucho por contar. Cuéntanos, por favor, en los comentarios, qué es lo que más te ha llamado la atención de este episodio de la vida de Elon Musk. ¿Conocías las dificultades que había enfrentado? ¿Sabías cómo había entrado Elon en Tesla? También, por favor, cuéntanos qué te ha parecido y en qué te gustaría que siguiésemos profundizando. Nos encanta saber lo que piensas. Eso nos ayuda a crear los próximos contenidos. Nos vemos muy pronto. Estamos deseando darte nuevos detalles que sin duda no te dejarán indiferente. Hasta pronto.